Gente, sean bienvenidos una vez más al canal, los invito a suscribirse y a dejar su like si sonamos por aquí porque justamente vamos a adentrarnos a un tema sumamente interesante pues ya sabemos que el juego de pequeñas pesadillas ya tendrá una tercera entrega y muy posiblemente tú lo vas a poder jugar en tu celular muy pero muy fácil siempre y cuando tengas un procesador decente porque resulta que este juego, principalmente el 3, va a tener un motor gráfico bastante exigente entonces creo que sí le va a costar algo pero de todas maneras es jugable, va a ser jugable o posiblemente sea jugable si es que sale para la plataforma de Steam o PC y también para la Switch que obviamente para Switch va a estar definitivamente pero vamos a decir como por ejemplo aquí no es necesario utilizar ningún emulador principalmente porque la primera parte o la primera entrega de este juego ya está de forma nativa se puede comprar pero existen otros medios que al final de cuentas nos dan un descuento del 100% para obtenerlo a un precio sumamente bajo ¿no? ya saben a 0.0.0 pesos o sea básicamente gratis lo vamos a hacer de esta manera para que YouTube no se ponga sensible ¿no? al final de cuentas es un juego que funciona en todos los dólares de hecho funciona absolutamente bien hay algunos pequeños lagazos pero siempre y cuando se puede modificar lo que vendría siendo el contador de FPS creo recuerdo si no mal recuerdo estaban a 30 después a 60 luego después a 120 y si no mal recuerdo también la resolución no es exactamente eso ya tiene bastante tiempo que salió el juego entonces como que se me acaba de olvidar entonces al final de cuentas la primera entrega es completamente jugable en celular lo vas a poder disfrutar en gama baja, gama media, gama alta no pasa absolutamente nada aquí no es como que tan exigente lo que es el procesador aquí con Mediatek, Exynos o Snapdragon vas a poderlo jugar bastante bien entonces creo que es una oportunidad bastante buena de intentar completar la primera entrega de forma nativa porque vamos a pasar a la parte más importante que es la entrega número 2 tristemente sabemos que existen celulares de gama baja, gama media y gama alta ¿no? pero lamentablemente esta segunda entrega requiere un emulador llamado Yuzu el cual podrías checar el primer comentario fijado si es que quieres llegarlo a probar en tu celular ¿no? básicamente el juego de pequeñas pesadillas número 2 es jugable si siempre y cuando tengas un procesador Snapdragon porque el emulador solamente funciona con esos procesadores si no sabes cuál es tu procesador pues puedes googlear un poquito ahí investigar, poner tu nombre del celular y ya te va a aparecer las características y ya nada más es cuestión de ver si es Snapdragon, Mediatek, Unisoc que es lo principal y si o si se requiere Snapdragon para que puedas ejecutarlo de hecho funciona bastante bien, partiendo desde un Snapdragon 855 en adelante con mínimo 6 y 8 GB de RAM el juego te va a estar funcionando entre 25 y 30 FPS obviamente creo que ahorita en estos momentos con las últimas actualizaciones de otros emuladores ya están funcionando bien en un celular ¿ok? mínimo a 30 FPS se puede meter mods para aumentarle todavía un poco más el rendimiento pero eso haría que el teléfono se caliente de más entonces ya tenemos la prueba de que el número 2 se puede jugar pues de una forma económica ¿no? sin requerir gastar de más que al final de cuentas todavía no lo portaban para Android si lo mal recuerdo todavía no entonces es una alternativa bastante buena para poderlo jugar y completar el modo historia que es lo principal ¿no? de este juegazo y para la última entrega lo que vendría siendo este juego podríamos tener dos opciones básicamente poderlo probar ya sea si sale para la consola de Play, Xbox y obviamente si sale para PC tenemos alternativas como Willator que es un emulador para Android también para celular básicamente que te permitirá pues jugarlo bastante aceptable con las últimas actualizaciones que vayan saliendo o si no de lo contrario por otra parte tendríamos la oportunidad de jugarlo básicamente con el mismo emulador que se llama Yuzu a una buena cantidad de FPS siempre y cuando tengamos también lo que es un procesador bastante potente aunque no les aseguro nada de que esté bien optimizado apuesto que el juego va a estar mejor optimizado que la parte número 2 lo cual tendría bastante estabilidad para una gran cantidad de procesadores pero pues bueno gente esto fue más o menos la información de cómo puedes jugar la 1, la 2, la 3 cuando salga la número 3 porque ahorita ya tenemos la 1, la 2 ya lo puedes jugar ahorita básicamente por si lo quieres probar ¿no? por si lo quieres probar, por si tienes ganas de intentar completarlo por si tienes un procesador ahí bastante potente esta es tu oportunidad para completarlo antes de que salga la entrega número 3 sin malgastar tu dinero así que pues bueno como siempre yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye